Hola, soy Jordi Paco y soy el Programador y Game Designer de Constructivo. Hemos hecho What Will Be Watching y, bueno, para empezar la presentación, imagino que lo primero es hablaros de qué es What Will Be Watching. Se trata de un juego de tomar decisiones difíciles, de presentar al jugador dilemas morales en voz de sobreviviente. Vamos a ir diseñándole pruebas dramáticos donde no sólo va a contar que el jugador resuelva la situación, sino que el jugador se sienta a gusto con cómo ha resuelto el escenario. Con su aproximación ética al problema le hacen que sea satisfecho. Por poner un ejemplo, en la versión que hemos traído a Hoplay, te pone en la situación de tener que sobrevivir durante 40 días en un planeta abandonado y el jugador tiene que administrar la comida, tiene que administrar la munición, dirigir la moral del equipo. Y mediante estas situaciones de liderazgo, el jugador va a tener que hacer frente a una serie de decisiones en las que va a tener que ver puestas a prueba su ética y su moral. Por ejemplo, en la escoba que siempre estamos utilizando últimamente para hablar del juego, la pregunta de comerte a tus amigos es la mejor opción. Si en algún momento del nivel estás quedando de corto de comida, puedes intentar, por ejemplo, el ingeniero ha terminado de reparar la radio, ya no nos es más útil, vamos a matarlo, nos lo comemos, hay una boca menos que alimentar y más comida para todos. Así que, voy a hablaros un poco del origen del juego. Y es que, bueno, un poco la trayectoria de nuestro team durante dos años ha sido que hemos estado haciendo videojuegos a modo de guerrilla, nos hemos dedicado durante dos años a hacer pequeños prototipos, desarrollos que no llevarán más de un mes de desarrollo, para ir experimentando con la diversión, ir probando diferentes claves, ir viendo que funciona, que no le ha gustado a la gente, que ha sido más interesante de explotar. Y, bueno, hemos estado haciendo 13 juegos, 13 juegos pequeñitos a lo largo de dos años, y finalmente sonó la flauta en la Lodundare, la 26 edición de la Lodundare, que trata de realizar un videojuego en menos de 72 horas, poco más de un fin de semana, y el tema que nos dieron era minimalismo. Así que decidimos hacer una aventura, que toda transcurría en un solo escenario. Y así surgió God Truly Be Watched. Para hablar del proceso creativo, de cómo se nos llegó a ocurrir la idea, es algo que siempre es difícil de responder, porque fue una llanta un fin de semana. No hubo un proceso racional de decir, vamos a hacer estos elementos que van a conectar bien con el jugador. Simplemente el subconsciente nos empezó a lanzar ideas, y vimos que nos sentía bien a nivel instintivo, nos lanzamos a desarrollarla y tuvimos suerte. Así que... El proceso de desarrollo de God Truly Be Watching que estamos haciendo ahora es curioso, porque por primera vez no estamos planteando qué podría funcionar en el juego, sino que estamos preguntando por qué ha funcionado este juego. Tuvo muy buena aceptación, quedó en el segundo puesto en la Lodundare, tanto en Mejor Videojuego como Mejor Ambiente, era Mood, las sensaciones que transmitía el jugador. Y luego tuvo una gran ecogida, totalmente inesperada para nosotros, desde la prensa y desde los jugadores. Parecía que tenía... Para nosotros era un videojuego más, uno más de nuestros minijuegos, en nuestro viaje descubriendo la diversión. Pero, visto el éxito, decidimos analizar por qué ha funcionado este juego. Estas son las que creemos, después de haberlo analizado, creemos que son las claves de God Truly Be Watching. Decisiones. Y decisiones reales. Me refiero, últimamente en muchos videojuegos está muy en boga hablar sobre... El juego te va a poner dilemas morales, va a ofrecerte decisiones que tomar, vas a tener que tomar decisiones, tú importas en el juego. Pero realmente siempre nos vemos en situaciones del 50%. Vas a salvar a este o al otro, vas a ser bueno o malo. Es algo que no está mal, porque realmente crear toda esta ramificación de decisiones aumenta mucho el presupuesto de desarrollo de un videojuego. Pero nosotros tuvimos la suerte de que con esta mecánica, en realidad el juego van a ser como seis obras de teatro, donde el jugador toma el rol del líder y tiene que decidir cómo desenvolverse en ella. Tuvimos la suerte de que las decisiones realmente podían importar de forma vital. De hecho, es la única mecánica del juego. El juego va a sobretomar decisiones, una detrás de otra. Desde la primera hasta la última pueden condenarte o pueden llevarte al éxito. Y creemos que eso es lo que ha hecho interesante un juego en el que realmente no hay un reto de habilidad ni un reto de acción. Ha hecho interesante que los jugadores puedan llegar a experimentar diversión, disfruten gestionando recursos, liderando a su equipo. Y creemos que realmente es un género que ha desabierto mucha gente ya que no necesita ningún tipo de habilidad. Simplemente es un reto mental y también un reto emocional. Porque algo que nos gustó mucho del feedback que recibimos del juego original es que realmente te ves con el dedo encima del botón pensando si sacrificar a un compañero para matarlo. O pensar, mato mejor al ingeniero o me como al perrito. Nadie se come al perrito. Y también algo muy interesante que vimos que queremos mantener en el juego grande que estamos haciendo es que es un generador de historias. Nos gustó ver por internet como la gente hablaba de las experiencias que había tenido con el juego. Y ellos contaban una historia. Cada uno que se había enfrentado al juego había vivido una experiencia diferente. Incluso nos gustó ver que personas se habían animado a escribir relatos sobre el juego. En plan, soy el sargento Vardel. Llevamos 30 días abandonados en la nieve. Me gustó mucho ver. Y quería potenciar mucho que la gente pudiera contar su propia historia una vez jugara al juego. Que quedaran entre dos amigos y hablaran. Sí, pues maté al perro y me lo comí. ¿Cómo te atreves a matar al perro? Ese tipo de conversaciones se crearon mucho en foros. Creo que ayudará mucho al juego y queremos potenciar esa conversación. Que haya dilemas y que la gente pueda defendernos o apoyar su causa. No va a haber un camino. Bueno, no va a haber una manera de decidir. ¿Quieres atar al soborno o quieres rechazarlo? ¿Quieres ejecutar a esta persona o no? Tú, con tus buenas capacidades, analizas cómo está la situación y decides el curso de acción. Y es lo que queremos potenciar sobre todo en estas historias. Y por último, el contexto difuso. También por la naturaleza de un evento de 72 horas tuvimos que crear un contexto a pinceladas. Ya que no nos podemos permitir el lujo de añadir tanto detalle en un desarrollo de un fin de semana. Pero, sin duda, luego descubrimos que también eso era uno de los puntos fuertes del juego. Ya que, con un pequeño texto que había al principio y las conversaciones de los personajes, los jugadores habían creado cada uno su propio universo. Cada uno tenía su versión de God's Will Be Watching. Así que, vamos a mantener esta manera de contar una historia a pinceladas. Vamos a potenciar eso de dejar diferentes islas de contexto alrededor del juego para que cada uno forme su propia historia. Y, a tono de este contexto difuso, voy a pasar a hablar del arte del God's Will Be Watching. Las Ligas Fitchlark, que además del factor nostalgia, que siempre tiene un tirón especial ver estos personajes de tan baja resolución, nos permitía mucho jugar con este propósito que queríamos de contar un contexto difuso. El hecho de que los personajes sean tan icónicos hace que cada uno vea a su propio héroe en estos personajes. Que no tengan rostro. Muchas personas nos han preguntado por qué no tienen rostro. Creo que refuerza muy bien el que cada uno dibuje un personaje. Por ejemplo, en Metal Gear Solid, el primer Metal Gear Solid de Playstation, ninguno de los personajes tenía rostro y yo no los eché de menos. Yo le ponía mi cara al personaje. Para mí, en Metal Gear Solid, todos los personajes eran guapos. Así que, el trabajo que estamos aplicando en el detalle, el trabajo gráfico no es tanto buscar detalles, sino mejorar esta clase de personajes, sino abordar la empatía. Queremos trabajar sobre todo el lenguaje corporal de los personajes. Queremos contar mucho en el juego sin tener que utilizar interfaz. Queremos que el jugador experimente todo a través de lo que está sucediendo. Y es por eso que vamos a mantener esta iconicidad. Pero los personajes que tenemos en este juego no son personajes al uso, que ni sientan ni padecen. Normalmente es como en un videojuego el personaje es tu avatar. Tiene que ser capaz de hacer frente a todos los retos que le proponen. Y aquí queremos crear un universo donde los personajes se depriman, donde los personajes se alegren, donde se enfaden contigo. Y vamos a poner sobre todo mucho esfuerzo en trabajar el arte en que los escenarios se sientan vivos. Ya que como van a ser, como he dicho, son escenarios de una única pantalla, no es una aventura gráfica donde puedes moverte por un universo, sino que tienes una situación que resolver. Queremos sobre trabajar ese escenario para que realmente se sienta muy vivo y sentir que puede pasar cualquier cosa, depende de tus decisiones. Este es un ejemplo de personajitos. Realmente no tienen facciones muy definidas, pero creemos que cada uno transmite un tipo de personalidad diferente. Que cada uno puede interpretar a su manera, que es lo que buscamos. Los escenarios y los dilemas morales. Donde podremos ver todos los penos en situaciones tan jodidas como soportar 20 días de tortura y decidir si soportar más violencia o derivarla a tu compañero. Así que, más allá del arte, también está el sonido, que es un reto también que ha sido difícil en Possibly Watching, ya que, dada la naturaleza del juego, los jugadores se van a ver durante horas en el mismo escenario. Y hemos tenido que crear una banda sonora que no solo quede sutil, no solo quede de fondo sin molestar, sino que también refuerce la experiencia del juego del jugador. Hemos querido crear una banda sonora, eligiendo dos palabras clave, por así decirlo, para que Pablo, nuestro músico, pudiera trabajar, que son la melancolía y la determinación. Creemos que son dos claves que funcionan muy bien, definen muy bien esta aventura que es pasar durante mucho tiempo, pasar 40 días, abandonar la nieve, aguantar 20 días de tortura o tener que liderar una toma de reglas. Son situaciones muy prolongadas donde el jugador se ve expuesto una carrera de fondo y la música genera estos altibajos, genera el tener que verte cuando ya estás desmoralizado aprovechar ese ritmo en el que la música va de pronto a recogerte y decir vamos, aguanta, sigue, sigue luchando, puedes sobrevivir. Y eso es todo sobre Mystery Watching. Resumiendo un poco lo que queremos conseguir con el juego es, sobre todo, crear una experiencia que ponga a prueba las emociones del jugador. Queremos entrar en un diálogo que vaya sobre la moral, sobre el jugador, también descubrir un poco de su mismo, de cómo me sentiría yo en esta situación, cómo me sentiría cuando me expusiera este tipo de cosas. Y es lo que queremos un poquito buscar más allá con la experiencia de Ghostly Watching. Así que esperemos que os guste cuando os haga. Gracias. 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 Gracias.